Hola amigos, ahora les traigo pequeñas información infiltrada del nuevo crucer, bueno no, el nuevo acorazado de combate, que es el Jogganaw. Así que sin más hay que darle, el Jogganaw es la nueva nave que van a sacar, al parecer la van a dar en un evento de los aliens, pero lo más curioso es que el Jogganaw tiene 3 slots de combate, 1 slot para alas, 3 slots para blindaje y 2 para escudo, o sea va a ser una nave difícil de tirar, va a tener, no va a tener puntos que por la condenada cosas. Y al parecer la van a dar, o en un alien de Simulation que se viene otro, o la van a dar en un evento próximo, pero no va a ser tan difícil de tumbar si no la ponen en combate. Y te parece que para poderla tumbar rápidamente es la estrategia de cualquier persona, agarrar una nave, que tenga misil múltiple o mineflot, como lo conocen en inglés, porque pegan nada más en inglés para computadora, y atacarlas así, porque el misil 5, al menos que sean muchos, ya no le hace un mismo efecto y a fuerza tiene que ser nivel 3 para poder destruir los, los escuadrones drones, los drones. Segundo, parece que en el alien de Simulation va a ser un evento regular, como el alien mobilization, y el, bueno, como un evento regular que se tiene que hacer como cada mes, al parecer lo van a hacer así. Y yo no le veo nada de malo, lo que le veo de malo es que, como quieren que tumbemos al cosechador, si solo son para jugadores OP, pero luego les traigo una estrategia para tumbarlo. Cuando tengan naves OP para eso, pero por ahora que vienen estos, los eventos, les tengo que traer uno de farmeo de, del alien mobilization, que la verdad, ahora si por fin pude hacer algo de más de puntos, no me queden los 33 mil, ahora ya pude hacer más, y lo que les recomiendo 100% es que ataquen con alguien, pero si van a atacar, que tengan una estrategia firme, pero ya lo explicaré más a detalle cuando lo vean. Bueno, el juggernaut, se puede usar con aliens, que al parecer es lo más recomendable, en vez de ponerle otro tipo de alas, porque, le pones otro tipo de combatientes, y la verdad, para que nada más te saque 4 y haga poquito daño no conviene, mejor hay que hacer el mayor daño posible. Segundo, si vamos a estar atacando a extraterrestres con el juggernaut, en serio vamos a tener una flota hecha para eso, solo extraterrestres al parecer. Imagínenselo así, el dominio carrier, con los juggernaut, el juggernaut con sus escudos metafísicos en los dos, su misil múltiple, igual que le quepa, su blindaje de sentinio, y aparte el dominio carrier con sus aliens, con sus drones de combate extraterrestre, igual con el juggernaut. Al mismo tiempo atacando o una base, o un jugador, o inclusive flotas para farmear, esa cosa va a ser extremadamente poderosa. Y la verdad, yo espero, con muchas ganas, que saquen otro tipo de nave insignia, porque el javelin no creo que lo hayan sacado todavía. El javelin nada más salió una vez en hora cero, en el evento hora cero, y costaba 4 millones el condenado, y no lo he visto de nuevo. También el valkyria no lo he visto de nuevo. Pero bueno, sería todo chicos, yo soy Puspirion, cambio y fuera.